Radio Noticias 99.9 Sí, hace desde el año 2000 que estamos con el Grupo Caminante haciendo su trayectoria desde mucho tiempo y bueno, es bastante grande y este año decidimos trabajar con el Partido de la Costa alejarnos un poquito del Partido de la Costa, estamos en Pinamar gracias a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Pinamar que nos abrió las puertas y que ahí estamos con el primer encuentro pedagógico en Pinamar de acuerdo a lo que la temática calidad educativa es ver todas las transformaciones que podemos realizar para mejorar la educación, para mejorar todo lo que se refiere al aula para brindarle lo mejor a los chicos Viernes 30, sábado 31 la jornada va a empezar a las 16.30 horas como para hacer las inscripciones y recibir a todos nuestros asistentes con un rico cafecito y unas masitas esto es en el Hotel del Bosque en Pinamar y bueno, vamos a recibir a importantes profesores de acá, del Partido de la Costa obviamente el grupo caminante va a estar presente y también vienen profesores y licenciados de Buenos Aires para desarrollar las temáticas yo creo que en este momento más importantes o que por lo menos nos tienen más preocupados a los docentes que estamos en el día a día como por ejemplo violencia escolar la tecnología dentro del aula después vamos a trabajar la parte de creatividad y juego que es el fuerte de nuestro grupo caminante ya que mi compañera Estela Laurenzano llegó la semana pasada de Bolivia el grupo caminante bueno, como vos bien sabés ya este año cumple 15 años y desde el año 2000 ya hicimos tres eventos acá en la costa varios en Buenos Aires pero también estuvimos en disertando en Cuba con el tema de creatividad y valores Estela Laurenzano estuvo en Perú en Colombia y la semana pasada acaba de llegar como decía de Bolivia de estar en el Congreso de Talento Infantil que esto es a nivel mundial así que estamos muy pero muy contentas de que cada vez podamos abrir un poquito más nuestras alas y caminar justamente como lo dice nuestro eslogan al lado de de gente de todo el mundo sobre todo de Latinoamérica hacer hacer buenos vínculos intercambiar experiencias experiencias que esto es lo que nos nutre día a día ¿no? Sí, te comento va a estar el profesor Javier Lamónica que es especialista en gestión educativa investigador en el área de violencia escolar es integrante de la red de investigadores sobre los vínculos en la escuela que pertenece al Ministerio de Educación de la Nación él va a dar la conferencia de violencia escolar y rendimiento académico también va a estar con nosotros la ingeniera informática Marcela Ventín que es posgrado en diplomatura superior en educación y nuevas tecnologías y además es coordinadora virtual en la Universidad Provincial de Ezeiza ella va a disertar sobre el uso de las herramientas tecnológicas en la plataforma educativa después va a estar con nosotros la profesora Cecilia Rassi que es asesora pedagógica de literatura infantil y juvenil de la editorial Capeluz que va a disertar sobre prácticas sobre la literatura en la escuela una vez más aportes para un plan de lectura exitoso y también vamos a tener el honor que nos visite Fabricio Origlio que es musicoterapeuta muy conocido en el ambiente de los docentes de primaria y de nivel inicial que es además de conferencista autor de varios libros y vamos a tener una mesa de intercambio de experiencias donde va a estar este la paternostro y también va a estar un grupo de personas de Madariaga que van a trabajar sobre experiencias realizadas con los chicos y también nos van a visitar stand de la editorial Capeluz y de ahí que acá toda la gente que esté interesada en nutrirse sobre lo que es calidad educativa que obviamente tiene muchísimas áreas de trabajo puede acercarse y esto es totalmente gratuito podemos recibir el llamado vía telefónica vía mail o vía facebook es un grupo abierto así que entras ahí podés comunicarte con nosotros y nosotros inmediatamente llamamos a la persona interesada por si quiere tener más información igualmente si entras en la página de facebook vas a encontrar toda la información todo esto que te estamos contando y mucho más para que la gente esté al tanto inclusive está el programa de actividades diario con el horario bien ajustado para que la gente se acomode Somos Radio Noticias 99.9